Que en este ejercicio se dice, ¿de acuerdo con los datos de la gráfica de la función se cumple que? 0 es imagen de 3 0 es imagen, entonces esto es Y y esto es X Podemos hacerlo como par ordenado, no sé si ustedes gustan hacerlo también Esto es Y y esto es X Entonces el par ordenado sería 3,0 O sea, una intersición con X que sería 3,0 Vamos a ver, aquí tengo, ¿ven? Este es un punto ¿Cómo sería ese punto? Como está en el eje X, se lee como un número 0 Entonces va a ser 3,0 3,0 Y aquí tengo 3,0 Entonces la primera es verdad La segunda, menos 2 es imagen, o sea, esto es Y y esto es X Entonces el par ordenado sería 0, menos 2 Sería intersición con qué? Con Y, ¿verdad? Porque es 0, número Entonces busquemos 0, ¿0, qué? Menos 2 0, aquí estaría menos 2 Y el punto debería estar acá Y no lo está, por lo tanto, falsa Después aquí dice 2 es preimagen, o sea, esto es X Esto es Y Sería 2,0 Eso sería intersición con X 2 en X y 0 en Y Busquemos el 2, el 2 está acá El punto debería estar aquí Y no lo está, por lo tanto, falsa 3 es preimagen, esto es X De Y Entonces esto sería Y Menos 3,0 Busquemos el X Menos 3,0 El menos 3 estaría por acá El punto estaría acá Por lo tanto, no era correcto Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La opción A Se las traía, se las trae esa Esa preimagen, está bonito, ¿ok?